El futbolista brasileño Filipe Coutinho comenzó este lunes a vivir su sueño de jugar con el FC Barcelona, aunque su debut sobre el césped deberá esperar hasta finales de enero debido a una lesión en el muslo. El antiguo centrocampista ofensivo de Liverpool, convertido en el tercer fichaje más caro de la historia, con 120 millones de euros más 40 de variables, según la prensa española, empezó su jornada de presentación con la protocolaria revisión médica. Después, Filipe Coutinho firmó oficialmente el contrato que le une con el club catalán hasta el 2023. Posteriormente pisó el terreno del Camp Nou y posó para las fotos. Y finalmente brindar su primera conferencia de prensa como jugador culé. La presión que tiene el mediocampista ofensivo brasileño en plena recta final para el Mundial de Rusia 2018 será justificar la cantidad astronómica de su traspaso.